El canciller de Argentina, Héctor Timerman, renunció a ser socio de la Asociación Mutual Israelita AMIA. A través de un comunicado, Timerman acusó a las autoridades de la AMIA de impedir el avance de la investigación del atentado terrorista cometido contra su sede en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 personas muertas. El funcionario difundió una carta dirigida al presidente de la asociación para comunicar su renuncia indeclinable como socio y su decisión de retirar a la delegación de asociaciones israelitas argentinas el derecho de hablar en su nombre.